Besos para Argentina, también. Haciendo calor aquí. Hace mucho calor ahorita. Hay mucha humedad, así que... Un poco de aire acondicionado. No haría nada mal. Saludos para Perú, obviamente, también. ¿Qué se siente trabajar en Violeta? La verdad... Wow. Es una... Wow, son muchas cosas. Grabar en Violeta es muy divertido. Empezando por el elenco que hay en esta producción. La verdad que todos los chavos son súper buena onda. Tengo ahora muchos, muchos buenos amigos aquí en Violeta. La pasamos muy bien. Somos como una familia. Una familia internacional. Además, es un proyecto increíble. En el cual he sentido que he crecido como persona, profesionalmente. He aprendido mucho más como actor. Mucho más como cantante. Mucho más como bailarín. Y la verdad que es algo que ahorita veo que sigue cambiando mi vida. Y gracias a Violeta, bueno... He crecido un montón y... Y bueno... Hasta ahora he traído puras cosas buenas. Estoy muy contento. ¿No se escucha? Me están diciendo que no se escucha. Si me escuchan, no se escuchan. No se escucha, se escucha. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cuándo vuelvo a México? No lo sé. No sé cuándo vuelvo a México. Porque pues ahorita tenemos mucho trabajo aquí. Estamos grabando. Y bueno, no sé. Después que salga. Si tuviéramos que hacer conciertos, alguna gira, pues tendré que hacerlos. Y obviamente quiero hacerlos. Así que no estoy seguro. Ojalá y algún día pueda volver a ir a México pronto. Y si voy para hacer alguna gira, un concierto, estaría súper feliz también. Saludos para Elin Cortés. Hola. Un saludo para Melisa y Natalia de Colombia. Saludos. ¿Qué más? Preguntas. Lo que quieran. A ver, trato de ver tweets. Vamos a ver por aquí que puedo verlos con más calma y no se mueven. Vamos a ver. Lía de El Salvador. Un beso. ¿Cuándo voy a Brasil? Tampoco sé. Tampoco sé. Pero ojalá y próximamente, ojalá y próximamente estemos por allá para hacer promoción o para algún concierto, alguna gira. ¿Qué más? ¿Qué nos espera de la segunda temporada? ¿Qué no les espera de la segunda temporada? Muchas cosas, la verdad. Esta segunda temporada a mí me encanta. Me gusta mucho más que la primera. Hay nuevos personajes. Hay nuevos personajes, de los cuales también soy muy buen amigo. Son increíbles. Van a... Ya los conocerán. Nuevas canciones. Van a pasar muchas cosas en las historias de todos los personajes. Por lo menos con León van a pasar muchas cosas. Van a conocer un poco más del mundo de León. Y va a ser interesante porque va a ser como el reencuentro de los chicos después de... Desde que terminó el año en el Estudio 21. Bueno, algunos tuvieron como ciertas vacaciones en las que no se vieron y ahora vuelven a verse. Y bueno, van a pasar muchas, muchas cosas. Ya verán. A Chile tampoco sé cuándo voy a ir a Chile. Pero me encantaría ir pronto. Saludos para... Para... Arroba Luz, mi latinista. Saludos, un beso. ¿Te animarías a hacer película? Claro, me encantaría hacer una película. Por lo menos ya tuve una experiencia de hacer una película que fue High School Musical El Desafío. Fue una experiencia muy, muy padre. La verdad que es una manera de trabajo diferente. Este, también aprendí mucho como actor ahí. Y obvio, me encantaría hacer otra película. Me encanta, me encanta. ¿Te llegan mis tweets? Luztinista. Sí, me llegan tus tweets. A veces llegan, pasan muy rápido porque... Está mucha gente tuiteando, pero sí, de que me llegan, me llegan. Muy bien, ya somos 1136 viewers. Saludos para Sofía Mahón. Mahón, Mahone. No sé cómo se pronuncia exactamente. Pero saludos, besos. A mis fans de Brasil. A todos. Saludos para Eugenia. Hasta Venezuela. ¿Qué más, qué más preguntas tienen? Lo que quieran, lo que quieran, lo que sea. Saludos para La Guardia. Saludos para La Guardia. Y disculpen esta iluminación terrible que tengo, pero se me acaba de fundir un foco. Estoy muy enojado por eso, porque no tengo justo aquí uno de repuesto. Así que espero que cuando vuelva a hacer alguna otra tweetcam haya mejor iluminación. De por sí, estas lámparas no son tan buenas y no tienen tan buena iluminación, pero bueno. Por lo menos se ve. ¿Te gusta One Direction? Sí. Claro, se me hace una muy buena banda. Sus canciones son muy buenas. Muy, muy pegajosas. Y la verdad, se me hace muy buena banda. Y en vivo son buenos, cantan muy bien. Muy talentosos, la verdad. ¿Sabes hablar portugués? Yo sé un poquito hablar portugués. No, perfecto, pero falo un poquito. Yo necesito practicar un poquito más. ¿Canta una música brasileña? No sé mucho, la verdad. ¿Cuál es tu mayor sueño? Honestamente, ya estoy cumpliendo mi sueño. Y obviamente tengo más metas por cumplir, pero estoy cumpliendo mis sueños cantando, bailando, actuando, haciendo lo que me gusta. Y en un futuro, mis sueños, seguir haciendo lo mismo. Tal vez algo que todavía no lo tenga, tal vez sea hacer un disco como solista. Ese es uno también de mis sueños. O sea, hacer alguna película en cine como de Hollywood. Bueno, sería increíble, obviamente, pero ojalá y se pueda llegar hasta allá. ¿Cuál es tu color favorito? No sé si elegiría uno. Me gusta mucho el azul, el verde, el rojo. Entre esos. Besos para Mariana de Brasil. Un beso enorme. Rocío y Eliana, saludos también. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más que hay que ver aquí? ¿Qué twitters? Twitters, 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 twits. ¿Puedo ver? Veamos. Dice Jerry Velázquez. Jamás vas a ver mis tweets, pero bueno, te estoy viendo. Yegi, estoy viendo tu tweet. Un abrazo, Yegi. Jerry. Cómo lo extraño. Es como mi hermano este hombre. ¿Quién es tu actriz favorita? No sé. Me gusta mucho Natalie Portman. Se me hace muy, muy buena actriz. Lo que he visto de ella. Me gusta mucho. ¿Qué más? ¿Te gustaría viajar a Perú? Claro que sí. Obvio. Me encantaría conocer Perú. Ojalá y pronto nos veamos por allá. Saludos para... Lo mejor. Loves. One, the, has. Saludos. ¿Cuándo empieza Violeta 2? No está confirmada todavía la fecha. Pero sí les puedo decir que yo presiento que ya casi está a punto de salir. No debe tardar mucho en salir. Porque nosotros ya hemos grabado un montón. Y ya pronto la tendremos lista para ustedes. Les va a encantar. Saludos a Débora. Saludos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieren preguntar? ¿Saber? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Albani. Saludos. Besos. Hola, Jorge. ¿Cómo te llevas con Diego? Increíble. La verdad que me llevo súper, súper, súper bien. Últimamente me llevo muchísimo con él. Él es un muy, 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 muy buen amigo, la verdad. Súper bien. Y ya, ya lo verán después. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, pasan muy rápido los tweets. Vamos a verlos aquí, que es más fácil. Besos para Didián de Brasil. Brasil. Besos. Beijos. Mariuxi Zapata, de Ecuador. Besos y saludos también. ¿Cómo conocí a Steffi? A Steffi la conocí desde que hicimos un reality show de Disney, que se llamaba High School Musical La Selección. También ahí conocí a Jerry. De hecho, imagínense, ya nos conocemos todos desde entonces. Ya van casi seis años desde que nos conocimos todos. Y ahí fue la primera vez que nos conocimos en High School Musical La Selección. Si quieren buscar videos, por ahí están en internet. ¿Qué más? Un saludo a Juliana y a Jorge del Salvador. Saludo a Fernanda y a Tiago también. ¿Cómo te llevas con Pablo? Súper bien. Pablo también es muy buen amigo, es como un hermano para mí. Muy bien. Súper, súper bien. Nos hemos juntado a tocar, a hacer, a componer canciones juntos. Muy buen amigo, la verdad. Saludos para Fabi Mahone. Hasta Bolivia. Priscila también. Saludos y besos. Y más, ¿qué más, qué más? Que si sé hablar francés. No sé, sé palabritas. Yo no sé pa' parler. No sé. Pero me encanta. Te lo juro que me encantaría aprender a hablar francés. Me encanta el francés. Y le he dicho algunos comentarios a Steffi, que Steffi habla francés. Entonces le he dicho, por favor, por favor, enséñame francés. Le da un poco de vergüenza hablarme. Pero algún día lograré que me enseñe. ¿Qué más? ¿Cómo fue trabajar con Ruggero? Con Ruggero Pascuarelli. La verdad increíble. Es también muy buen amigo. Pareciera mentira que somos todos tan amigos. Pero es verdad. La verdad que es un elenco increíble. Ruggero es un tipazo. Muy buen amigo. Y súper bien también. Nos hemos contado a cantar juntos. Hemos ido a jugar bowling juntos. Con Pablo también. Súper, súper buen amigo. Angélica. Un saludo y un abrazo. ¿Qué más? Nunca me vas a leer de verdad ni a saludar. Tini Colombia 1. ¿Cómo lo que no? Mira. Un saludo y un beso en la mamá. Perdón a los que de repente se me van que no los puedo saludar o contestar alguna pregunta. Porque pasan luego muy rápido los tuits y no los puedo ver. Pero bueno, trataré de contestar lo más que pueda. Un beso para Javiera de Chile. Un beso enorme, Javiera. Candela y Lucila de La Plata. Saludos y besos. Qué más, qué más, qué más. ¿Ha sido a Venezuela? No. Pero me encantaría, me encantaría ir. Y qué van a hacer, obviamente. Qué más, a ver, qué más. Qué más hay. Besos para Karen Mateo. Un beso. ¿Cuál es mi Facebook? Mi Facebook es... Jorge... A ver, espérate. Es que es... Blanco Jorge G. Espérate, espérate, espérate. Es... Sí. Jorge Blanco G. Mi Facebook es Jorge Blanco G. Jorge Espacio Blanco G junto. Búsquenlo. Salgo en una foto... Jugando billar. O pool, como le quieran decir. Ese es mi Facebook. Tal vez ahorita estén... No puedan... Mandarme solicitud porque tengo muchas solicitudes. Pero les prometo que he estado... Tratando de aceptar solicitudes lo más rápido que puedo. Para que puedan entrar todas sus solicitudes y poderlos aceptar. Hola, Mari Gaby. Saludos Paragón y Mar. Que nos dimos el viernes en exteriores. ¿Extrañas vivir en México? Sí. Sí extraño. Pues este... Se extraña la familia a veces. Los amigos. Algunas cosas que tengo allá en mi casa. Mi casa. Pero también me gusta mucho Argentina. Entonces... Y también tengo amigos aquí. Entonces la paso bien aquí. La paso bien en México. En todos lados. Un saludo. Tini por siempre. Un saludo. ¿Qué más? ¿Qué más? Quieren preguntar. ¿Qué más? ¿Qué más? Un beso para Manuela. Un beso enorme. Jamás me contestas. Un beso. Soy de Guadalajara. Arroba mex con violeta. Un beso enorme. Y... Arriba Guadalajara. ¡Cómo no! Saludo para... Ludmila y tu hermana Martina. Claro que sí. Un beso enorme también. Un beso para Italia. Obvio que sí. Un beso para Italia. Y me encantaría también ir a Mérida y Yucatán. Ahora que me están preguntando. Tengo muchas ganas de ir. Y algún día voy a ir. Porque ya Jerry también me ha dicho. Vengan a Yucatán. Vengan a conocer. Él es de ahí. De Mérida y Yucatán. Y ya nos ha invitado. Nos ha invitado varias veces. Y... Y no hemos podido ir por una u otra cosa. Pero lo haremos. Jerry, lo haremos. Te lo prometo. Saludos para Mika y Malena. Saludos. ¿Qué más? Bere. Un saludo hasta México. Claro que sí. Beso enorme. Saludo para... Paula Carroca de Chile. Saludos, Paula. Violeta Tour estará en Italia. No lo sé. Todavía no se confirma nada de eso. Pero me encantaría. Obviamente. He escuchado muy buenos comentarios. De que en Italia le está yendo muy bien. Entonces, obviamente. Estaría muy feliz de ir. No conozco. No conozco Europa, de hecho. Entonces... Me encantaría. Me encantaría ir. Y estar allá con todos ustedes. Con mis fans italianas. También. ¿Qué más? Saludos para Carmen Benetti. ¿Te gusta Big Time Rush? Sí, también. También se me hace muy buen grupo. Un beso para Andresa, de Brasil. A ver, a ver, voy a ver. A ver, ¿qué más? Conozco Chihuahua. No conozco Chihuahua. Está muy mal. Un beso y un abrazo para Jessy de Vargas. Beso. Un bechongo ricotongo para Jimena y Daniela. Saludo para La Rioja también. Próximamente, Jerry. Próximamente, La Hoya Azteca. La Hoya Azteca, sí. Un chiste local entre Jerry, Steffi y yo. Un chiste local. Hola, no sé si me alcanzas a leer, pero me mandas un beso. Claudia, de Chile. Te alcancé a leer y te mando un beso enorme. ¿Te gustaría sacar un disco como solista? No me gustaría, me encantaría. Obviamente. ¿Qué más, qué más? Cuéntanos sobre la trama de la segunda temporada. Híjole. No sé qué tanto les pueda contar. No nos dejan contar mucho. Pero, pues es eso lo que les digo. Vienen muchas cosas nuevas. Las canciones están muy, muy, muy buenas. Y inclusive van a ser algunas versiones de las canciones que ya conocen. Versiones diferentes, tal vez con otros ritmos. Que están muy, muy buenas también. Eso está padre. Dos personajes. No sé qué tanto les pueda contar. ¿Qué más, qué más? Valentina Santos Stefano. Saludos. Beso. Saludos a Francisca también. De Chile. Amanda de Brasil. Beso también. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más preguntas tienen? Saludos de Colombia. Saludos hasta Colombia. Carol Cortés. Dejé de hacer mi tarea para verte. Ojalá puedas leerme. Bueno, pero haz la tarea. No, no te va a ir mal en la escuela por no hacerla. Un beso. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Fue muy incómodo hacer escenas románticas en violeta? Ya que tienes novia. No, no es que sea incómodo. Digo, es... Es actuación. Este... Hay que saber entrar en el papel. Entonces, el que está enamorado en violeta es León. León es una historia y yo soy otra historia. Entonces, hay que prepararse siempre para todas las escenas. Sea lo que sea. Sea romántica. Tienes que estar enojado. Tienes que estar triste. Lo que sea. Hay que prepararse de la misma forma. Y bueno, es... La verdad que es divertido hacer todo tipo de escenas. Es un gran desafío. Saludos para Rafaela de Brasil de Rio de Janeiro. Por ahí me están llegando mensajes para que cante. Veamos, ¿qué les podría cantar? Vamos a aprovechar que tengo por aquí mi guitarra. Vamos a ver qué podemos cantar esta noche. Porque aquí en Argentina es noche. Día donde sea de día. Madrugada donde sea madrugada. No sé. ¿Qué podemos hacer? A ver, vámonos por la segura. Vamos a cantar... Les voy a cantar una versión acústica de Voy por ti. A ver cómo sale. Y esto dice así. Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una acusión poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de ti, voy a cantar una versión acústica de Voy por ti. Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo, voy por ti, voy por ti, voy por ti Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Es por momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor Te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos se inhibe Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una versión acústica de Voy por ti, voy por ti Yo te veo pero tú no ves Que en esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti Voy por ti, voy por ti Voy por ti Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Bueno, más o menos Eso fue un intento de una versión acústica de Voy por ti Bueno ¿Qué más preguntas tienen? Besos para Drika Un beso enorme Vamos a ver Beso para Evelyn Qué lindo cantas, muchas gracias Qué más, qué más Qué más tweets, tweets, tweets Qué más más Cantar o actuar Qué difícil decisión, eh Me la están poniendo difícil La verdad que me gustan mucho las dos Pero si me dieran a elegir Creo que les diría que cantar un poco más Un beso para Liniena Alejandra Beso enorme ¿Crees que a veces somos muy fastidiosas en Twitter? No Me encantan, la verdad Que me estén mandando mensajes, saludos, preguntas No me molesta para nada Todo lo contrario Si en algunos momentos no les contesto Es porque no No, a veces no veo Todos los tweets que me llegan O a veces se me olvida conectarme Lo cual está muy mal Pero estoy tratando, como ven Estoy tratando de conectarme más Este fin me ayuda acá a recordarlo Me dice Métete a Twitter, ya Y yo, ah, sí es cierto Eh, saludos para Fernanda Valdés Beso y saludo Jorge, ¿tienes más proyectos en camino? Pues por ahorita es Violeta Es eso, por ahorita, este Porque por lo que veo Todavía tiene mucho más Más tiempo de vida Violeta O sea Siento que van a ser muy buenas cosas Y, bueno Ya llevamos Mucho tiempo Desde que empezamos a grabar la primera temporada Casi dos años Sí Sí, casi dos años Guau ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos para Fans Blanca Soto Saludos Besos Adiós Adiós, me tengo que ir Espero que me leas Arroba novia de Kevin Adiós Un beso Saludos Saludos para Anita Vásquez También Saludos para Ariana Carnevali Saludos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quien saber ¿Qué preguntas tienen? ¿Sabes algo en italiano? Eh No sé Chao Yo soy Jorge Giorgio Bianco Y no sé No sé No sé No sé nada en italiano Honestamente Eh ¿Estáte guardando Disney Channel No sé No sé Tengo que ensayar un poco más Ya le pediré a A Lodovica O a Ruggiero Que me enseñen un poco más de italiano Porque me gusta también mucho Eso sí Lo entiendo Entiendo bastante el italiano Porque es bastante parecido al español Así que los que saben italiano También Los que hablan italiano No creo que sea tan difícil aprender español Y viceversa Beso Es mi mundo Tini Beso enorme Yassi Delfi Un saludo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te gusta Brigadeiro? Sí Me encanta Es muy rico ¿Qué más? ¿Para poder actuar Es obligación saber cantar? No No, no es obligación Depende del proyecto Y de que se trate Si es un Si es un proyecto musical Sí Pero si no No O sea Tú puedes ser actor Y no tienes que cantar A fuerzas O puedes ser cantante Y no tienes que actuar Puede ser de cualquier forma Solo actuar Solo cantar Las dos Aunque Aunque Eso sí Últimamente Salen muchos Muchos proyectos musicales Entonces últimamente Está muy muy de moda Que todos Sean actores Y cantantes Y hasta bailarines También Me manda saludos Para Writer1 Saludos 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos para Marisol También ¿Qué es lo más especial Que una fan Ha hecho por mí? La verdad No podría decir Que Algo Específicamente Es especial Porque yo creo que Me gusta siempre Todos los mensajes Regalos Y Todo lo que Nos hacen las fans Yo creo que Todo es especial Porque no siempre Tiene la facilidad De De Mandarte O darte algo Estando Tal vez en otro país O Tal vez no No es tan fácil Como otra fan Que te puede encontrar En la grabación O no No sé Que me han dado Cartas muy lindas Fotos No sé De todo Yo creo que Todo para mí Es especial Y Lo aprecio mucho Hi Jorge I'm Biggest fan of you Que si puedo cantar Cuando me voy Si Vamos a ver Si podemos Hacer una versión También acústica De cuando me voy A ver A ver Dejenme probar Ok Creo que si Se puede Venga Esto es Cuando me voy Versión Acústica Cuando me voy Me quieres seguir Cuando no estoy Tú te quieres ir Dame el motivo De tu temor Dame tu amor Todo es como tú Y yo Solo dame una razón Mírame Vivamos el momento Háblame Que se detiene El tiempo Tú y yo Tú la melodía Que mi sintonía Nace una canción Mírame Vivamos el momento Háblame Que se detiene El tiempo Tú y yo Tú la melodía Que mi sintonía Nace una canción Oigo tu voz En el contestador Pero confundes Mi corazón Dame el motivo De tu temor Dame tu amor Todo es como tú Todo es como tú Y yo Solo dame una razón Mírame Vivamos el momento Háblame Que se detiene El tiempo Tú y yo Tú la melodía Que mi sintonía Nace una canción Mírame Vivamos el momento Háblame Que se detiene El tiempo Tú y yo Tú la melodía Que mi sintonía Nace una canción Ese fue otro intento De una versión acústica Vean cuándo me voy Para ustedes Besos a Dresa y Gabu De Brasil Beso enorme ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Qué me quieren saber? Tocas muy bien la guitarra Muchas gracias Últimamente he estado Practicando mucho más No sé A mí me encanta Cuando hagas otra TweetCam Puede ser Como a las Dieciocho horas Ok Voy a tratar de hacer Una TweetCam En un horario Bastante Pues Un horario Que a todos Les quede bien Trataré De que sea así Un beso para Abro Suárez Beso enorme Besos a Yamile También Beso Saludos para Melina También Arroba Melina TLM TLM C Saludos para ¿Qué más? Canta Podemos Podemos cantar Podemos Vamos a ver Esa Tengo menos conocimiento De los acordes De esta canción No sé Para no tardar Sacando la canción Con la guitarra Podemos Cantar la capela Tal vez O ver si En algún lado Encuentro Alguna pista Si no a capela Puede ser A capela Bueno Ahí les va Podemos A capela No soy No soy Para volar Y en un cuadro No sé pintar No soy poeta Escultor Tan solo soy Lo que soy Las estrellas No sé leer Y la luna Y la luna No bajaré No soy el cielo Ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas Que sí sé Ven aquí Te mostraré En tus ojos Los puedo ver Podemos lograr Prueba a imaginar Podemos pintar Colores al alma Podemos gritar Yeah Podemos volar Sin tener alas Sé la letra En mi canción Y tallarme En tu voz Ahí está Una parte ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chao Me tengo que ir Por un caso de urgencia Mándame un saludo Claro que sí Saludo Y un beso Latinistas por siempre ¿Qué más? Cantas muy bien Muchas gracias Gracias por sus mensajes A todos Saludos a Rizda Un besito a las dos Ariana Rizda Beso enorme ¿Qué más? ¿Qué más hay? A ver Que si me besé Como 18 veces Con Con Martina No No, no, no Cuando grabamos La escena del beso Habrán sido Tres tomas diferentes Tres tomas diferentes Pero no 18 ¿Cuándo aprendió A jugar? ¿A jugar qué? ¿Qué más hay? ¿Qué piensas de las jorjistas? ¿Qué piensas de las jorjistas? ¿Cómo que piensas de las jorjistas? Bueno – ¿Tres gonaaa por todo el apoyo que me han dado? Y bueno Siempre estaré Tratando de conectarme en Twitter Para estar en contacto con ellas Con todas ustedes, corajistas Les mando besos, muchas gracias por todo Por los mensajes, los videos Todo, 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 todo Muchas gracias Un saludo para Mili Canessa Para Mili, Sofi Besos, saludos ¿Te gustó actuar con Jessy y Joy? Sí, la verdad que fue una experiencia increíble Son dos personas Muy buena onda Increíbles artistas Y sí, fue una muy buena experiencia Grabar con Jessy y Joy Ah, gracias por el beso Soy Yamile con acento en la de perdón Corrección, Yamile Un beso enorme Besos a Genata De Brasil Besos para Alesson Lima Y Teresa de Brasil También Un beso enorme ¿Qué más? Saludos desde Alemania Ah, Jan Un saludo y un abrazo enorme Desde Argentina ¿El elenco de Violeta Va a venir a El Salvador? No lo sé No, todavía no sabemos Cómo va a ser Todavía Lo de las giras Si Se está confirmada o no A dónde vamos a viajar Todavía no sabemos nada Pero Les prometo que les voy a avisar Por aquí, por Twitter Por Facebook Por donde se pueda Pero ya se enterarán Por ahí había algún tweet Que por qué no pude ir a la A la tweetcam De Martínez y de Mercedes No, no pude Hubo Un percance Yo había organizado ya Algo con unos amigos Estaba muy lejos Y no alcancé a llegar No podía llegar Pero bueno No pude Este Lo siento Para todos Los que estaban ahí Esperándome No pude estar ahí Presente con ustedes Este Vi también por ahí Algunos tweets Donde estaban Diciendo que sí Que si Estefi no me había Me había dicho Que se había enojado conmigo O algo Porque no había ido Y no, nada que ver No pude ir Porque Estaba bastante lejos Para llegar Así que Tampoco se pongan así No se enojen Y mucho menos con Estefi Estefi no tuvo nada que ver Un beso para Patricia De República Dominicana Un beso enorme Este Beso para Ana Carla De Brasil Besos Ven a El Salvador Por favor Sí, sí Te lo juro que por mí Yo sí quiero Ahorita estamos Tengo muchas cosas que grabar Pero ojalá, ojalá, ojalá Ojalá y pronto Podamos ir para allá Y poderlos visitar Todos Conocer Gabi Te mandé un beso Tú no quieres hablar conmigo ¿Cómo que no? Un beso enorme Sí quiero hablar contigo Pero Trata de hablar con quien pueda Contestar todos los tweets que pueda A veces no alcanzo a verlos Pasan muy rápido Beso para Tinny My Life Que mando un beso desde Italia Un beso no no está allá Sí alcancé a leer tu tweet ¿Qué es lo que más extraño? ¿De dónde? ¿De México? No sé Muchas cosas Extraño mi familia Mis amigos Extraño Estéfi cuando está allá Extraño algunas de mis cosas Mis guitarras Mi teclado Mi batería Siempre me gusta estar ahí Encerrado en mi cuarto Tocando música Extraño la comida La comida mexicana El chile El picante De todo un poco Pero también digo No es como que esté sufriendo Estando aquí O sea Me lo estoy pasando muy bien también Con mis amigos Quienes Con mis amigos Con Los de Violeta Quienes me ayudan a A distraer un poco Para que no No me sienta tan mal Cuando extrañe México Beso para Estefanía de Honduras Ahora sí Vite tu tweet ¿Qué más? Ana Lucía No te ignoro No te ignoro Un besote Un saludo para Mire También Cristina Un beso enorme Valerosi Valerosi Me manda un saludo Desde Colombia Yo te mando Otro saludo Desde Argentina De regreso Está Lodovica En su apartamento O sé No sé No la vi hoy No sé si está En su apartamento Solo te pido Que notes mi existencia Soy Natalia De Colombia Colombia Estoy notando tu existencia En este momento Te mando un beso enorme Ay perdón ¿Qué más? Ah Perdón de nuevo ¿Qué más? No sé Para cuando llegue A ver entradas Para ver los conciertos Vernos en teatro No sé Pero de verdad En el momento En que me confirmen Lo sabrán Por aquí Por Twitter Se los haré saber Vale Constanza No te estoy ignorando No Te mando un saludo Y un beso No había podido ver Tus tweets Son muchos tweets A la vez Y hago lo mejor que puedo Los actores Que no son De aquí a Argentina Vivir en un departamento Sí Los que no estamos En Argentina Tenemos un departamento Cada uno Para poder Vivir aquí Por este tiempo Un saludo enorme Para el Fans Club De Violeta En Chile Me dijeron Salud Gracias Besos Para Bianca Kaori De Brasil Sí Brasil Besos ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos a Rocío Que te está mirando Y te ama Rocío Saludos Besos Abrazos Todo ¿Qué más? ¿Qué más? Muchos tweets Muchos tweets ¿Qué más preguntas tiene? ¿Qué quieren saber? Lo que sea No, no llores Andrea Dices Si no me mandas un beso Lloraría No llores Un beso Para que no llores ¿Qué más? Pregunten Pregunten Aquí estoy Un beso Para Nicole De Chile También Saludos Para Valentina Saludos y besos Hasta Honduras Para Vanessa Besos Besos Para Via Medrado De Brasil También Un beso enorme Para Giulia De Italia ¿Qué más? ¿Qué quieren saber? Pregunten Pregunten Un saludo Para Laila También Verónica De Venezuela También Saludos Me ignoras ¿Verdad? No, no te ignoro Elizabeth No te estoy ignorando Para nada Ahorita ya pude ver Tu tweet Un beso Perdón Si no te pude contestar Antes ¿Qué más? Beso Para Larisa De Brasil Saludos Para Tucumán No había mandado saludos Tucumán Mayra Cuoto Saludos Y besos Abrazo Para Larisa Abrazo enorme Nunca Lees mis tweets Saludos desde Chile Estoy leyendo tu tweet Swaggy Cami Saludos Desde aquí hasta Chile ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten Pregunten Un beso Para Mayara ¿Cómo fue Trabajar en Violeta? Increíble Increíble Conocer Personas De diferentes países Poder vivir Por un tiempo En un país Tan lindo Como es Argentina Conocer Buenos Aires ¿Tienes gripe? No Pero a veces me agarra Como alergia Y estornudo Es muy normal En mí ¿Cuál es tu cantante favorito? Tal vez no tengo Uno en específico Me gusta mucho Bruno Mars Muchísimo Lo admiro Adam Levine De Maroon 5 Muy bueno La banda es increíble Justin Timberlake También Increíble cantante Bailarín Actor Muy bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Besos a Martina Y no No te ignoro No te ignoro Te lo juro que no Caroline Oliveira Desde Brasil Hasta Brasil Un beso ¿Cuál es tu canción favorita? Es muy difícil Escoger una canción favorita De verdad Es muy difícil Voy a pensar En algunas favoritas Y se los diré Híjole No sé No lo sé No sé cuál elegir No sé No sé cuál es mi canción favorita Tengo muchas Muchas, muchas, muchas Déjenme pensar Y al rato Que se me ocurra Una muy buena Les diré Lara Caroline De Brasil Un beso Saludos hasta Sao Paulo Brasil Ángela Vía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren saber? Que si rapeo No, la verdad No soy muy bueno Improvisando No soy bueno Rapeando Improvisando Pero si me das la letra Sí, me gusta Tendría que Que practicarlo No es algo Que venga siendo Desde hace mucho Lo único que he hecho Rapeando Y no lo diría tampoco Que sea un rap Como tal Son las canciones De En violeta Como No sé Are you ready for the ride? O Esas canciones Pero Pero me encantaría Aprender a rapear mejor Obviamente Me gusta también Eh Isa de Venezuela Ya te vas Bueno Saludos Besos y abrazos Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Besos para Fernanda Luis Luis De Brasil Besos ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Híjole No sé Muchas cosas O sea La ciudad de Buenos Aires Me gusta mucho Me encantaría conocer más Del país Porque no No he tenido mucho tiempo La verdad De pasear Y conocer No sé El sur No sé Mucha gente me ha dicho De muchos lugares muy lindos A los cuales me encantaría ir En algún momento Cuando tenga Algún tiempo Algunos días que no grabe Tal vez voy a aprovechar Para ir a conocer Pero me gusta mucho la ciudad La gente Tengo muchos amigos La gente Me agrada mucho No sé De todo Un beso para Valeria De La Rioja Eh Un saludo enorme a México Obviamente Mi país Erika Saludos Eh Tommy Celtini 123 Saludos No No te ignoro Silene Silene Burgos No te ignoro No te ignoro Te lo juro que no Un beso enorme Que más Que más puede ser Tal vez en alguna de las Próximas Tweetcams Que haga Ojalá En alguna de esas Porque desde hace tiempo Estef y yo Queremos hacer alguna Tweetcam Juntos Entonces Este Yo le dije Estef Que ojalá Y pronto Vamos a hacer una Tweetcam Para todos ustedes Ya les estaremos avisando Ya sea por su Twitter O por el mío Quiero mi saludo Alu Villalba Pues ten tu saludo Un saludote Un besote Giovanna Acedeo Saludos ¿Qué más? ¿A quién más Que esté En este Conectado A esta tweet Que me puedo dar Un saludo Sé por ahí Que Estef y está Viendo la tweetcam Entonces ¿Por qué no mandar Un beso Súper, súper Hiper, mega Especial A Estef y Ay, qué vergüenza Me da en frente De todos ustedes Hacer esto Pero bueno Me dieron ganas De hacerlo ¿Qué más? ¿Qué más? Ay Jennifer Te envío un saludo Illy Un besote también Para ti Qué amo de mis Jorgistas Yo creo que todo O sea Amo Amo Que estén ahí Siempre Conmigo Con todo O sea No sé Incondicionalmente Han estado Algunos más tiempo Otras menos tiempo Pero no importa Todas están ahí Apoyando Y No sé No sé Me gusta Tenerlas Sentirlas cerca De mí Y Bueno Yo trato de estar Lo más cerca De ustedes Por medio De De las redes sociales Y Y así ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Pónganse creativos ¿Qué más pueden preguntarme? Lo que se les ocurra ¿No? A ver Qué Qué preguntas son Las más interesantes Te gustaría Venir a Italia Obviamente Obviamente Vanessa De Brasil Besos Venga ¿Qué preguntas tienen? Échenme algo Échenme ¿Qué preguntas? ¿Cuál es tu actividad favorita? Bueno A ver Pongamos Dejémosle en cuáles ¿Cuáles son mis actividades favoritas? Porque una no hay Obviamente Una de las Que más me gusta hacer Es actuar Cantar Y bailar Creo que es muy obvio Pero bueno No está de más Decirlo Me encanta Tocar la guitarra Tocar batería Tocar un poco de bajo Un poco de piano Que son tal vez los dos Que no soy un experto Pero Estoy tratando de aprender más Me gusta mucho Hacer todo tipo de deporte Principalmente Fútbol Me gusta Jugar Al bowling A los bolos O como le digan Donde sea su país ¿Qué más? Deportes de todo De lo que sea Ya sea ping pong Básquetbol Squash Tenis De todo un poco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quieren preguntar ¿Cuál es mi canción Favorita De Maroon 5? Me gusta mucho Lucky Strike One More Night De las nuevas La verdad Me gustan todas Pero esas son Como algunas De mis favoritas Por ahí Mucha gente Me ha preguntado Si mi hermano Tiene Twitter Y no No tiene Twitter No tiene Así que Los que hay Son falsos Son fakes Mi libro Favorito Es gracioso Porque mi libro Favorito Ha sido Uno de los Primeros Libros Que leí No de chiquito O sea El más grande Que lo llegué A leer Ya unas Dos veces Últimamente Ya no No lo No lo leí Entonces posiblemente Lo vuelva a leer Proximadamente Me gusta mucho El armadura Digo El caballero De la armadura oxidada Se me hizo un libro Muy muy bueno Muy interesante Tiene mucho mensaje Y bueno Para los que no lo han leído Búsquenlo Me gusta mucho ese libro ¿Qué más? Están poniendo buenas Las preguntas ¿Cuál es tu canción Que te identifica De Violeta? La canción que me identifica Hijo de Wow La canción que me identifique No sé No sé También tengo que pensar Para contestar esa ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 14 años ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo me cae Selena Gómez? Bien La verdad que No la he podido conocer Bien tal cual Alguna vez la saludé Rápido En unos conciertos En Argentina Bien Los de One Direction Sí, también No los conozco personalmente Pero Se ve que son Buena onda Y si me gusta La saga de Crepúsculo Sí Sí, es más interesante No es No No he visto No vi La última película Pero Pero sí Lo que llegué a ver Me gustó ¿Qué más? Mi canción favorita De Bruno Mars Híjole ¿Cuál será? Me gusta mucho Grenade Me gusta mucho Count on Me Marry You La de It Will Rain También me gusta mucho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El instrumento que más me gusta? No sé No podría Yo creo que no podría elegir uno Me gusta Me gustan De todo tipo De De instrumentos Este Yo O sea No es que me guste alguno Más o menos Tal vez disfruto más Tocando los que más sé No sé No podría elegir Me gusta de todo Y tampoco puedo decir Que no me gusta un instrumento Porque La verdad es que todos los instrumentos Me hacen muy interesantes Y Si pudiera Claro que es imposible Pero si pudiera aprender Todos los instrumentos Yo sería el más feliz del mundo Que si me gusta Locked out of heaven Claro Claro Me gusta You make me feel like Locked out of heaven Don't you know Don't you know Oh 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 Por aquí también están preguntando Que qué pienso Qué pienso de las niñas Que no quieren a Steffi ¿Por qué no quieren a Steffi? ¿Ella qué les hizo? No les hizo nada malo Nada Pero nada 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 Malo No sé Mala onda Tampoco Vayan a subir cosas feas Porque ella no hizo nada Y es una súper buena persona Yo lo puedo decir Y Qué vergüenza Jeje Eh Pero sí Pero sí Ella no hizo nada Para que usted tenga una razón De enojarse con ella Si no Todo lo contrario Ella Por lo que veo Siempre ha sido muy linda Con toda la gente en Twitter Y Y siempre me pide Que les esté mandando Que les conteste Que se me olvida Se me olvida De verdad Soy muy distraído Pero bueno Eh Un saludo enorme Para Antonella de Perú ¿Qué opino De las jortefianas? Pues muchas gracias Obviamente Saludo Por cierto Vale Selenator Este Muchas gracias Por su apoyo Jortefianas Hablaré por nosotros dos Hablaré por Steph Y por mí Muchas gracias Por su apoyo Muchísimos besos Y abrazos Gracias por todos Sus mensajes Sus videos Eh Que si me gusta McFly No he escuchado mucho Pero lo que he escuchado Me gusta Me gusta El estilo que tienen Eh Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Desde qué edad? Empecé mi carrera Desde los 15 años Hace ya 6 años En High School Musical La Selección Y fue un casting En Guadalajara Donde Se iban a elegir Los participantes Del reality show Este Y bueno Dije ¿Por qué no? No tengo nada que perder Voy al casting Lo hice Y quedé Y yo creo que Gracias a esa Decisión Que tuve de ir a hacer Un casting Estoy aquí En este momento Porque fue La primera vez Que trabajé para Disney Y hasta la fecha Sigo trabajando con Disney Entonces Si no hubiera Aprovechado esa oportunidad Creo que no estaría Ahorita aquí Grabando Violeta En Argentina Así que para los que quieran Para lo que sea Ni siquiera solo Para los que quieran ser cantantes Actores o bailarines Para los que quieran hacer En lo que quieran hacer En su vida Si tienen alguna oportunidad Aprovechenla No tienen nada que perder El no Ya lo tienen O sea Hay mucho más que ganar Que lo que pueden perder Así que siempre aprovechen Esas oportunidades No dejen de Luchar por sus sueños Por intentar Por prepararse Eso sí Es muy importante Estudiar Y estarse preparando En lo que quieran hacer Aprovechenlo Aprovechenlo ¿Te gusta Justin Bieber? Sí Sí Se me hace muy 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 talentoso Muy buen artista Tiene muy buenas canciones Y sí Totalmente ¿Cómo te llevaste con Ruggero Pascuarelli Durante las grabaciones de Violeta? Súper bien Súper bien Es súper buena onda Y muy divertido La verdad que nos Nos divertimos mucho En el set de grabación Saludos para Mire ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí me están preguntando ¿Cómo fue darte el primer beso Con Tinia en Violeta? Pues Normal Fue como Otra escena Como les había dicho Así cuando tienes que hacer Una escena Enojado Romántico Triste Feliz Lo que sea Tienes que Prepararte igual De todas formas Y No sé Normal Fue una escena más Saludos para Saludos para Un beso para Joana Elizabeth Un beso enorme Un saludo para Un saludo para tu amiga Aldana Beltrán La amiga de Sofía Lotito Mariela de Bolivia No te ignoro No te ignoro Un beso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es mi película favorita? Híjole Tengo varias Tengo muchas que me gustan Me gusta mucho Una de mis favoritas Es la de Batman El caballero de la noche Me gustó todavía más Que la nueva que salió La en la que sale El Guasón Con Heath Ledger Que hizo un papel Increíble Me gusta muchísimo La de The Avengers Yo también No sé Me encantó esa película Me gustan mucho Las películas de Iron Man 3 Digo Iron Man Estoy esperando ya Que salga la de Iron Man 3 Va a estar muy buena ¿Qué más? ¿Qué más quieres? A ver ¿Me gusta One Direction? Sí, sí Ya había contestado Sí Me gusta, me gusta Las canciones son muy buenas Muy, muy buenas A Bruce Suárez No se quiere ir a dormir Hasta que no le diga Que la amo Te amo Un besote ¿Qué esperas de tu carrera En un futuro? No sé Espero seguir haciendo esto Que es lo que me gusta Seguir cantando Bailando Actuando Ser feliz Disfrutar de la vida Sacar un disco Como solista Poder actuar Tal vez En novelas No, en series Películas Me encantaría Me encantaría llegar A Hollywood Un beso Para Lara Luana Que tiene que salir De Twitter Urgentemente Así que Un beso Normalmente Desde que te vayas Me gusta Me gusta Demi Lovato Sí Se me hace muy buena Cantante Muy, muy buena Muy talentosa Besos para Renato De Brasil Besos, besos, besos ¿Qué más? Pregunten 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 ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo que más te gusta de este? Si me preguntan Un beso para Vale de Chile Me hacen esas preguntas Y me Me pongo un poco nervioso Un poquito nervioso No sé Muchas cosas Muchas, muchas cosas Sus ojos Su sonrisa Su voz Eh Su risa Como canta Como baila Su forma de ser Que sea muy risuente Es muy tierna Es muy tierna No sé Muchas cosas No me pregunten Cosas que me voy a poner Rojo Me voy a sonrojar Un saludo para Florencia De Arroba Bilunáticas Para que ya se vaya a dormir Buenas noches ¿Qué más? Un beso para Aileen Castillo ¿Qué personaje me hubiera gustado ¿Qué personaje me hubiera gustado Haber interpretado En Violeta Si no hubiera sido León? Wow No sé No sé No sé Yo creo que cualquier personaje Hubiera sido divertido Es un reto Para mí Hacer lo que sea Ya Ya sea Tomás Que hace como de más Bueno Más Más inocente Tal vez Como No sé El personaje de Andrés Que es un poco más Pues un poco torpe Pero también está divertido Yo creo que Cualquier personaje Es un Un reto Para mí Este Bueno En lo que Espero que lleguen Más preguntas Aprovecho para decir Este fin Te amo Bueno ¿Qué más Preguntas tienen? Qué vergüenza Qué vergüenza Un beso de buenas noches Para Mark Hudson Perry Beso Buenas noches Me están preguntando ¿Estefi es celosa? No No es celosa Es Confía en mí Yo confío en ella La quiero Me quiere La amo Me ama Confiamos el uno El otro Y Y no Eh ¿Qué más? Me dice Muestre su hoyuelo Ahí está mi hoyuelo Ahí está Lorena Chance Chance No sé Me pregunta si me gusta Emma Watson Sí Se me hace muy buena actriz Quiere que le des Suerte En el cole mañana Muchísima suerte Éxito Que si me gusta Katy Perry Sí Sí Mucho Me gusta mucho su música Tiene muy buen estilo Es Es muy muy Interesante No sé Cómo hace Todos sus videoclips Y los historios que usa No sé Se me hace muy muy original Katy de Venezuela Un beso enorme Eh ¿Cuándo voy a Brasil? No sé No sé cuándo voy Ojalá y pueda ir pronto Me gusta mucho Brasil Ese sí lo conozco Conozco Sao Paulo Y Río Pregunten Pregunten Un saludo para las Corujistas brasileras ¡Claro que sí! Saludos Besos Hasta Brasil Un juego favorito Híjole Un juego favorito ¿Pero qué clase de juego? Si te refieres a videojuego O sea Últimamente no he tenido mucho tiempo Para jugar videojuegos Pero me gustan Los juegos de deportes Como el FIFA Me encanta jugar FIFA No sé De todo No sé Me gustan los juegos De carreras De deportes Los juegos De multijugador Va a parecer un poco No sé Me gustan por ejemplo Me gustan los juegos De Que saca Lego Como el juego Tengo el juego De piratas del Caribe El Lego Es divertido Malena Vaca Flor No se va a ir Hasta que no Le mando un saludo No se va a ir a comer Hasta que no mande un saludo Así que un saludo Y buen provecho Oliver Adani Un beso ¿Cómo le hago Para aprenderme Los guiones De parte de Erika Barrera Que le mando un beso Para aprenderme Los guiones Bueno Normalmente Yo trato de Mientras me van Mandando Los libretos Los libros Este Ir leyendo Los capítulos Y la historia De mi personaje Y Y bueno Lo que intento hacer Siempre Es un día antes De De las escenas Que grabé Eh Pongo a leer Las escenas Trato de Medio Repasarlas Hablarlas Actuarlas Un poco Darle unas Dos Tres pasadas Nada más Para tampoco Quedarme O sea Tampoco Aprendérmelo De memoria Tal cual Porque si no Eso también Hace que me trabe Después O sea Trato de tener Bien la idea De lo que voy a decir Y al día siguiente Ya me sale Más o menos El guión Tal Los diálogos Pero con Mis propias palabras También de tal forma Que salga fluido Y no me trabe Pensando en Tal vez un texto Muy específico Entonces eso hago Para aprenderme Los guiones Obviamente Poco a poco Vas agarrando La habilidad De aprendértelos Rápido O si algún Director Te hace Algún Cambio En el segundo De bueno Todo esto No vas a decir Nada de eso Esto 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 Eso con el tiempo Lo vas ganando Vas ganando La habilidad De irte aprendiendo Lo que te digan Y lo que salga O inclusive De improvisar En caso de que Algo pase De que se No sé Si tienes algo Y se te cayó Tienes que improvisar A ver Que dices O como le haces Para salvarlo O si Se te olvidó Algo que tenías Que decir Buscar Improvisar Y Volver Al tema Eso lo vas agarrando Con el tiempo Y con la experiencia Este Saluda Elizabeth Del Salvador Claro que si Elizabeth Muchos saludos Y besos Un saludo para mi Y para mi hermana Anastasia Un saludo para las dos Alex Y Anastasia Un saludo para Rusia Hasta Rusia Wow Pregunten Pregunten Te gusta Coldplay Si Me encanta Muy muy buena música Coldplay Un beso para Malu De México Por aquí De Brasil Me preguntan Si me gusta La lasaña Si Me encanta Me encanta La lasaña Me gusta mucho La pasta Soy bastante fanático De la pasta Me preguntan Si tengo Ask Porque me dicen Que hay fakes Y no No tengo Beso para Vale De Chile No tengo Así que los que encuentren Son fakes Falsos Belén Reyes Pregunta Y mi saludo Aquí está tu saludo Un beso Un saludo para Fátima Noguera De Venezuela Saludos Saludos Mmm 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 Saludos para Alejandra De Venezuela Y besos Mmm Mmm Que más preguntas Tienen Mi saludo Cuando ya mi escudero Ahora es tu saludo Saludos Besos Carra de Colombia Beso Eh Arroba Tinimechi FCO Feliz cumpleaños Que la paz es increíble Alguien me ha preguntado Que Que es El cuadro Que tengo ahí atrás Ese Ahí está De otro lado Este es el cuadro Que nos dieron En el concierto De Radio Disney Vivo En Argentina Buenos Aires Es el cuadro